¿Cómo funciona el Road of the Hells? En el mod de botania, básicamente este elemento necesita de una fuente portátil de mana, como una mana tablet o un mana mirror y lo que hace es que cuando tú haces clic derecho en una parte, va a empezar a spawnear toda esta zona, ¿vale? Creo que es de un radio de unos 4 bloques y básicamente quema a cualquier jugador, mob o cualquier cosa que esté cercana, ¿vale? Evidentemente gasta mana. Y nada, ¿cómo se craftea? Se hace con un Living Wood Twig, un Blaze Powder y una runa de juego.